Que aventura, subir, y subir, y subir, las nubes, quedan abajo, Emoción extrema, belleza, imposible de describir, cuidado, nervios, sentimientos encontrados, No puedo explicarlo, me asomo por la ventanilla, me siento privilegiado, al ver las montañas, Que bellas, que bellas, que bellas, y las nubes arriba de ellas, que maravilla, que maravilla, Están a mis pies, son una alfombra, ahora estoy a muchos kilómetros, arriba de ellas, Y las nubes, que a veces las veo hacia arriba, ahora quedan mucho, muy abajo de mí, Me siento estremecer de emoción, Es un privilegio, Lo agradezco desde arriba, Me quedo maravillado, Extenuado, ¿Por qué, Me tocó el privilegio, Hoy, De estar arriba, De estos algodones, ¿Por qué, Soy yo, El privilegiado? ¿Cuánto dura este viaje? No importa, Si es mucho, O es poco, Si es finito, O infinito, Me acerco, Me acerco más a las nubes, Parece ser que, Quiero, Desvanecerme, Porque estoy entrando, A, La inmensidad de las nubes, Si, Es cierto, Parece neblina, No veo nada, Estoy adentro de una nube, Qué emoción, Delirante, Estoy atrapado en una nube, ¿Estamos? Espero el momento, De salir de ella, Porque la emoción, Me embarrola, Siento sangre, En mis manos, Ahora las veo, Se calientan mis manos, No, Se enfrían, Qué belleza, O, Estoy exactamente, Al nivel de las nubes, Imposible de creer, Extremada, Mi emoción, Tanto, Que no puedo describirla, Tal vez, Hablo, Tal vez, Pienso, O mejor dicho, Siento, No sé qué siento, Pero, Estoy a punto, De la más extrema, De las emociones, Se va a juntar, La aeronave, En donde voy, Con el suelo, En donde siempre he estado, Menos en este momento, No estoy en el suelo, Estoy volando, Como un ave, Si es verdad, Es un ave, Pero es un ave, Tal vez no es, Tal vez es mi imaginación, No, Si es un ave de acero, Mis palabras brotan, No sé si brotan, Pero sé que es la emoción, La emoción de ver, Que el suelo está llegando, Si, Es Tijuana, Una ciudad bella, Una ciudad grande, Una ciudad, Que nos ha dado de comer, A muchas personas, Una ciudad, Que nos ha albergado, Tijuana, Bella entre cerros, Le das vida a Tijuana, Ahora ya, Las nubes las veo, Pero hacia arriba, Ya he bajado, Hemos bajado, Veo el ala, Generosamente bella, Tal vez, Me imagino, Estar sentado en ella, O parado, Y viendo hacia abajo, Como en mis sueños, En donde ver hacia abajo, Es una emoción, Acostado arriba del ala, Y viendo el paisaje, Viendo, A la ciudad completa, Viendo a Tijuana, Esta es Tijuana, Aquí vivo, Ya las nubes, Se quedaron arriba, Yo, Estoy a punto, De terminar, Con esta emoción, Enorme, Si, Ya puedo ver las casas, Las colonias, El cerro colorado, Lo veo, Ese es el cerro colorado, Hola cerro colorado, Te conozco, He pasado por ti, Alrededor de ti, Te conozco, Pero desde arriba, Te ves diferente, Ese es el cerro colorado, Tienes como compañera, Una sombra, Es una nube, Si, Si lo es, Ahora, Las nubes, Te dan sombra, Y Juana, Voy llegando, Hoy, 19, De febrero, De 2017, Voy llegando, Poco a poco, Me acerco al suelo, Me acerco al aeropuerto, Son las 10 de la mañana, Es un día especial, Porque este paisaje, Nunca lo volveré a ver, Pero tengo esta cámara, De alta definición, Sería un desastre, Quedarme sin pila, Sería un desastre, Quedarme sin espacio, En mi memoria, USB, Ahora que voy llegando, Este es un momento mágico, Ahí veo un fraccionamiento, Muy hermoso, Visto desde arriba, Cuantos viven ahí, Cuantas personas están viendo hacia arriba, Diciendo, Mira mamá, Un avión, Va a aterrizar, Mira hermano, Un avión está aterrizando, Y yo digo, Que bella se ve, Los campos, Mira los campos de Tijuana, Me estoy acercando, Al aeropuerto, Estoy a punto de pisar, El suelo bello de Tijuana, Tijuana, Me recibes otra vez, Con los brazos abiertos, Toco tierra, Estoy tocando, Guau, Guau, Emoción, Ah, 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 Si, Ya toqué, Ay, Ay, Que emoción, Sentí, Un movimiento, En todo mi cuerpo, Aquí estoy, Ya toqué tierra, Tocamos tierra, Compañeros de vuelo, Hemos llegado a nuestro destino, Señor piloto, Muchas gracias, Por haber hecho bien su trabajo, Gracias a Dios, Porque me permitió, Este vuelo magnífico, Gracias a las azafatas, Y a hermosas, Que hicieron agradable, Mi estancia, En este aparato, En este pájaro de acero, Tijuana bella, Aquí estoy, De nuevo contigo, Gracias por recibirme, Con los brazos abiertos, Hola, Tijuana, Se detiene mi pájaro de acero, Para bajar, Gracias a todos, Gracias, A las niñas, Un poco de miedo, Gracias, A la mamá de las niñas, Gracias a todos, Aquí estamos, Vamos a descender muchachos,